Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Huella del Crimen. Vamos a comenzar con un suceso que la melodía les va a sonar. Hablamos nuevamente de Ocupas. Y es que, como ya hemos podido ver en este programa a lo largo de toda la temporada, hay algo que ha cambiado, ¿verdad? En el fenómeno Ocupa en España. No, el gobierno lamentablemente no lo ha resuelto ni de lejos la oposición, pero naturalmente tampoco, y los satélites ni hablamos. Pero ha cambiado y mucho. Ahora resulta que los Ocupa, los delincuentes, los caraduras, no solamente se quedan en una casa para vivir en ella y no pagar ni un euro, un alquiler, una compra, como hace todo hijo de vecino. No, no. Ahora resulta que además de Ocupar la casa, quieren ganar dinero. Ocupan una casa en La Coruña, reclaman 4.000 euros por gastos de traslado a los dueños de la vivienda. Sí, sí, esto es lo que ha sucedido cuando un Ocupa se ha colado en un chalé de veraneo y mata a su pareja a tiros con una escopeta en Alicante. Nos hacemos eco, ponemos el foco más detallado en el viernes, perdón, en el fin de semana negro que hemos vivido en España a cuenta de la violencia machista, como les comentábamos ayer y como analizábamos y les informábamos ayer. Hoy ponemos el foco en uno de estos tres casos, concretamente en el que la policía halló los cuerpos de ambos con disparos de escopeta en la vivienda que tenía la pareja en Alicante. Sucedió, como les he relatado, la noche del pasado domingo y absuelven a un padre tras hallar restos de semen en la ropa interior de su hija. La verdad es que la controversia, amigos, está servida. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictamina que cabe la posibilidad en torno a estos restos de semen del padre de que tales extremos derivan del contacto de estas prendas, insisto, en la ropa interior de la criatura, con distintas superficies en las que hayan podido quedar depositados los restos del inculpado. Bueno, esto es lo que dicen. Mainat, sobre su esposa juzgada por intento de asesinato, dice que le cuesta aceptar que su esposa le llegara a provocar un coma profundo con la intención de causarle la muerte. Como todos ustedes saben, el juicio contra la esposa del celebrrimo productor de televisión se está celebrando estos días. La expareja del productor televisivo se ha sentado este lunes en el banquillo por intentar matarlo con una inyección de insulina que tenía totalmente contraindicada. La víctima apunta a que la mujer probablemente no tiene la cabeza en su sitio y tremendo el siguiente suceso muere un niño pequeño de apenas 5 años. Estaba en manos de su madre de acogida. Muere porque esta individua que no sabemos qué tiene en la cabeza o en el corazón dejó al niño al sol dentro de un coche. El niño alcanzó una temperatura corporal que superaba los 40 grados al momento de la muerte y un hombre mata a tiros a tres familiares en Alemania. El individuo es un cazador que intentó suicidarse tras matar a sus familiares y detenido en un bar mientras veía la Eurocopa. Un hombre, insisto, detenido por, esperen que es tremendo, descuartizar a 42 mujeres. Casualidad, el descuartizamiento no, que encontraran a este individuo viendo la Copa, la Copa tremendo, la Eurocopa, perdón. El hombre descuartizó a las mujeres entre 2022 y 2024 y cuatro policías golpeados y apuñalados por intervenir en una pelea entre bandas latinas. Además, ha sucedido en Madrid. Uno de los agentes fue acuchillado varias veces por la espalda. Los agentes habían acudido a sofocar una reyerta de bandas latinas tras la final de la Copa América y las cámaras de seguridad captan el salvaje apuñalamiento de una persona en Vizcaya. Verdaderamente sobrecogedor. Lo veremos al finalizar el programa. El hombre fue detenido poco después y la víctima permanece en estos momentos ingresada en estado grave. Esto es la huella del crimen. Bienvenidos a todos. ¡Gracias! 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 Y comienzo presentándoles a nuestro analista social, César Blanco. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy feliz de estar aquí contigo. Siempre aprovecho para recordar que viene a visitarnos a Madrid para participar de este programa, por lo cual yo siempre le estoy tan agradecida y que viene de tierras bastante más fresquitas y de muy buen llantar. Yo he dormido con Edredón hasta antes de anoche, con lo cual... ¡Me lo puedo creer! Sí, y ayer cerré la ventana a las 5 de la mañana que tenía frío, imagínate. ¿De dónde vienes? Pedrosa de Duero, al lado de Aranda, media hora, pesquitos en la gloria. En la gloria bendita, efectivamente. Bueno, vamos a arrancar hoy con este asunto en torno a la ocupación. Esto solamente ocurre en España. Creo que somos el choteo de Europa y del mundo entero. Pero nadie entiende, desde luego, que alguien pueda meterse en tu casa, en tu propiedad privada, que llegue la policía, que te termine arrestando a ti si encima pegas cuatro gritos. Y además la justicia te obliga a mantener al ocupa, es decir, al delincuente. Bueno, pues ahora, además de todo esto, querido César, que sé que es un asunto que te ocupa y te preocupa desde hace mucho tiempo, pues además ahora los ocupas quieren sacarle taja, si me permiten la expresión. Quieren sacarle dinero a su delito. Y no solamente alquilan habitaciones, como lo hemos visto. No, es que, échense las manos a la cabeza, este individuo reclama cuatro mil euros por gastos de traslado a los dueños de la vivienda. Que, si esto es un chiste, me la han colado. No tengo el mejor día. Me la han colado. El caso es sangrante. Este matrimonio preparaba el chalé para celebrar la noche de San Juan. Llegó a su propiedad y encontró una cadena y un candado. Llamó a la policía, a la Guardia Civil, perdón. La Guardia Civil habló con este impresentable, que dijo que no se iba. Y con la Guardia Civil, es como si llamas a Vodafone, pues nada, tomó nota en una libreta y dijo que no tenía nada que hacer. Pasaron esos días entre abogados, con tan mala suerte que era festivo en La Coruña, tuvieron que irse a Vigo a buscar un abogado, que es lo peor que pudieron hacer. Ahora diremos por qué bajo mi punto de vista. Y este miserable le entregó una carta al vecino para que fuera entregada la propiedad, pidiéndole efectivamente cuatro mil euros para irse, en concepto de gastos de traslado. Bueno, Jorge Fé, muy buenas noches. Ah, pensé que estaba ya preparado Jorge Fé. Disparamos. Hombre, no se puede uno gastar tres mil euros en dejarse sobornar por esta gentuza, te puedes gastar dos mil o los mismos cuatro mil con gusto en sacarlos de una manera muy poco agradable. Somos una excepción, lo decimos siempre, en el mundo y en Europa. Europa está mal, pero ningún país está en Europa como España. Podéis consultar la legislación de cualquier país que nos rodea. Es una singularidad este atraco a mano armada, esta invasión, no solamente de la propiedad privada, sino de la intimidad de las personas. Estaba recordando, porque detrás de todo esto está la gente que cantaba Serrat, y estaba recordando tantas y tantas historias de personas que están padeciendo esta situación absolutamente singular de España, puesto que no ocurre, como bien subraya César Blanco, no ocurre en ningún lugar del mundo. Es una invasión de la intimidad. Estaba recordando el caso de una mujer muy mayor que tuvo que, había salido de la residencia o venía de un tiempo de residencia ambulatoria. No me pregunten porque no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es el dolor de aquella persona porque sus cosas, lo más preciado que tenía en la vida, estaba en su casa y la justicia no le permitía. Naturalmente se tuvo que ir a vivir a casa de un hijo o a casa de un tío de Murcia, no lo sé. Y esto parece que no tiene arreglo. Yo conozco personas que les ha pasado esto y hasta que no lo viven en sus propias carnes, esa sensación de desconcierto no les entra. O sea, no entra en cabeza sana imaginarse que tú te vas a hacer la compra, vuelves y te han ocupado la vivienda. Y yo creo que tiene que haber un complot político que no llegamos a entender los ciudadanos. Porque yo no entiendo que ni el partido supuestamente más adriera, si nos queda alguno, o que más defienda la legalidad, no haga algo. El 95% de la población española defenderíamos que se defienda la propiedad privada. Creo que hasta el votante de ultraizquierda querrá que su casa se la conserven. ¿Algo tiene que haber y que no entendemos? Su casa, el de ultraizquierda, probablemente su casa sí. Pero la casa del otro no. Entiendo yo, entiéndase la ironía. Sí, pero aquí ni tu casa tienes en defensa. Es que hay una teoría, que es una teoría, no hay ninguna legislación que lo avale, que es que tu primera vivienda sí que se defiende y las segundas, terceras, cuantas y quintas no. Eso es mentira. Propiedad privada es propiedad privada, tengas una o doscientas viviendas. Pero no se te defiende ni la primera ni la doscientas. Da igual que te ocupes la casa en la que vives, que la casa de verano. No hay ninguna diferencia legal ni tampoco en la efectividad. Bueno, en este caso tremendo, la historia que nos relatabas, que ahora tiene la cara de pedir gastos de traslado, entiendo que es el dinero que se va a gastar por hacer la mudanza, por dejar la casa o el traslado por ocupar la vivienda. Porque, claro, vamos a ver esto a qué extremo llega. No vaya a ser que, además, la mudanza entre el otro lugar, que probablemente ocuparía este cara dura de La Coruña, que no sé si les hemos dicho que ha tenido lugar aquí el suceso, seguramente venía de ocupar otra casa. Tenían hasta la nevera llena estos señores y, efectivamente, tenían pensado vivir allí, pasar unas vacaciones, estar con sus nietos y este sinvergüenza querría, efectivamente, el traslado a otra casa ocupada. Además de los daños, se cuenta María José, de cómo esta señora mayor le pasó ese drama, yo conozco mucha gente que no se va de vacaciones, se va con miedo, por miedo a que lo ocupe en su casa. Claro, tú, además, tenemos que explicar que, además de analista social, condición en la que suele venir a la huella del crimen, él también es empresario y tiene muchísimo que ver con el mercado inmobiliario. Por tanto, naturalmente, su opinión, su análisis, pues tiene una enjundia, ¿verdad?, que a lo mejor no tendría otro tipo de opinión más al albur. Recomendaciones, pongan una buena cerradura y echen la cerradura, aunque sea una vuelta, hasta para ir a comprar el pan. Vivimos en la selva, recordémoslo, es muy triste. Echen siempre la cerradura y pongan una buena cerradura. Ahora existe un invento muy económico que es una segunda cerradura que se da con un mandito por fuera y se cierra por dentro, con lo cual el que abre la puerta por fuera no vea dónde está el hueco al que romper, no sé si me estoy expresando. No, yo no lo estoy entendiendo, pero bueno, yo también para entender este tipo de cosas soy cortita. Y yo hablo muy rápido, con lo cual tenemos la mezcla perfecta. Desde fuera el ladrón lo que hace es buscar la cerradura y la rompe con un bumping, con un golpetazo. Si además de una buena cerradura tenemos otro punto extra de cerradura, pero no visible por la cara exterior, o sea, la gira el por dentro con un botón y por fuera con un mando, el de fuera no sabe dónde dar con la maza. Y el punto mejor para colocarlo es el que menos esperan ustedes, el punto más próximo a la bisagra. Cuando la Guardia Civil entra a coger un narcotraficante y estas cosas, rompen las bisagras, no rompen la cerradura. Si tú pones la cerradura extra y en lugar de una horizontal en vertical, o sea, apuntando hacia el techo, el punto más antinatural, el ladrón le vas a complicar mucho que entro, va a tardar muchísimo, no va a poder o va a desesperar. Es una cosa que vale 150 euros. Qué interesante. Y es que estamos como estamos, aparte del que tenga rejas echarla, y un montón de medidas de seguridad de sentido común. Pero esto es barato y efectivo. La verdad, pero de sentido común tendría que en algún momento alguien, no sé, propusiera algún tipo de solución. Porque no tengo cifras, pero desde luego, si tomamos como muestra los botones que les hemos contado en este programa, yo no sé la cantidad de personas que están afectadas por esta situación. Estamos en época vacacional, ¿es más frecuente ocupar las casas de verano? Quizá porque no tengan, no lo sé, la misma seguridad que las... Hacen un seguimiento, ¿eh? A la gente le quieren ocupar la vivienda de una manera formal, le hacen un seguimiento y todos tenemos una vida, bueno, yo no, soy muy anárquico, pero muy lineal y muy perseguible. Y luego las redes sociales, todas estas cosas que publicamos hasta cuando vamos al baño. ¿Por qué tenemos que tener tanto miedo a publicar en redes sociales lo que hacemos? Yo no tengo ni Facebook. Pues por estas cosas, ¿no? Otro consejo que me dio el otro día un policía, que me llama mucho la atención y va ligado a esto, es que si entran a nuestra casa, no sé si esto nos ocupa, bueno, si entran a robarte o a ocuparte o a matarte a las 5 de la mañana y te ves en que tienes que disparar al malo, pega un tiro al techo. Aunque sea después de disparar al malo, pero que quede constancia que has intentado avisarle disparando al techo. La policía luego no va a saber el orden de los disparos. Pero si este señor que hablamos hace un mes y medio en una aldea en Galicia hubiera pegado un disparo al techo, podría haber dicho luego que es una advertencia. Ya, bueno, no tengo la más mínima confianza en lo que dices, pero vamos, pero ni la más mínima en cualquier caso. Bueno, me parece bien. Lo comentábamos en el día de ayer, César, hemos tenido un fin de semana absolutamente en negro a consecuencia de la violencia machista. Tres mujeres han sido asesinadas. Vamos a poner el foco sobre una de ellas. Tuvo lugar en Alicante. Ponemos el foco en este caso en el que la policía halló los cuerpos de ambos con disparos de escopeta. En la vivienda de la pareja tuvo lugar la pasada noche. Fue en la calle Virgen del Socorro del barrio del Raval Roche, en la capital alicantina. Un hombre de 33 años mató con una escopeta a su mujer de 36 y posteriormente se ha quitado la vida en una vivienda situada frente a la playa de Postiguet de Alicante, en un hecho que la Policía Nacional investiga como un caso de violencia machista. Tremendo fin de semana. Siempre insisto mucho en el tema mediterráneo, pues hoy solo son dos en el mediterráneo. Hoy no son el 80%, sino el 15%. La señora era rusa, el señor era español, ella 36, el 33. Él era el hijo del cónsul de la República Dominicana en Alicante. Un dato un poco explícito. Bueno, hombre, comprobamos semana a semana tristemente que las leyes como están no funcionan. Cada año de media mueren 50 mujeres asignadas por hombres y esta manera de interpretar las cosas, pues hay que reconocer que no está funcionando. En este caso la mató y luego se suicidó. Y bueno, habría que dar otro enfoque para que no pasen estas gracias. Damos la bienvenida a Serafín Giraldo, el exinspector jefe de policía licenciado en derecho y además es portavoz de H50. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Pues justo estamos hablando de este fin de semana negro. Nosotros lo comentábamos ayer, comentario a Bolapluma, para centrarnos ahora en este caso que ha tenido lugar en Alicante y que una vez más él ha terminado quitándose la vida. Sí, lo ha comentado muy bien mi compañero de mesa. Muy buenas. Y además has dicho una frase importante, que esto no cambia y parece que las cosas siguen igual. A mí la estadística que me encanta siempre decir, bueno, me encanta, que me gusta decir porque es la más objetiva, es la más objetiva en estos casos, es que se vienen produciendo entre 50 a 70 mujeres asesinadas todos los años. A mí el resto de esas estadísticas, la verdad, que no le hago mucho caso en cuanto a las denuncias y demás. No. Lo que sí es cierto es que hay 50 a 70 mujeres todos los años, absolutamente todos. Yo tengo una entrevista en el año 2023, en enero, y dije, pues este año morirán de 50 a 70 y no descubro nada. Es que desde 2004 se vienen produciendo esto. ¿Qué significa esto? Un fracaso. Un fracaso de las políticas absolutas. Correcto. Desde un punto de vista policial hay un primer momento cuando una mujer lleva a denunciar. Hay dos momentos. El primero de ellos es cuando una mujer llega a una comisaría de dependencias policiales a denunciar. Todo está bien. Se la protege. Y se la protege realmente. Se le ofrece una asistencia letrada. Es el único caso en el que a una víctima se le ofrece una asistencia jurídica gratuita, una asistencia letrada jurídica gratuita. Se procede incluso a la detención del presunto agresor. Se le impone, se le pone una medida de alejamiento, una orden de protección en 72 horas, una resolución judicial en 72 horas. La víctima está perfectamente protegida. Pero ¿qué pasa en un segundo momento? Cuando cruza la línea de comisaría, cuando sale a la calle, está desprotegida. Y el caso es que vas al BOE y vas a instituciones y te dicen, no, no, estamos poniendo dinero. Hay dinero precisamente para evitar esta lacra. Pues bien, habría que... Probablemente, si no estoy equivocada, el Ministerio de Igualdad, que se ocupa además de las partidas económicas para estas situaciones, creo que tiene uno de los presupuestos más elevados. Más altos, correcto. Si no estoy equivocada. Entonces, ¿cuál es el tema? Claro, y ahí quiero concluir. Habrá que fiscalizar ese dinero. Porque si yo policía hablo con la víctima y me dice, no, pues no me dan nada, me dan 300, 400 euros, la víctima vuelve con su agresor. Y ese quizás sea el problema. Porque si hay dinero y no llega a las víctimas, ¿dónde se pierde? ¿Qué pasa con ese dinero? Porque es el único delito, es el único delito donde el Estado pone, aparte de unos recursos, nosotros, los policías, para evitarlo, pone dinero. Por tanto, habrá que fiscalizar ese dinero. ¿Qué parte se llevan las asociaciones? ¿Cómo destinan ese dinero las asociaciones? ¿A quién lo destinan? ¿Qué sueldos tienen los dirigentes de las asociaciones? ¿Cómo se emplea ese dinero? En definitiva, ¿por qué no llega a las víctimas? ¿Por qué esa víctima tiene que dormir en casa de su agresor o cerca de su agresor y no somos capaces de ofrecerle a esa víctima un trabajo o unos medios económicos que le permitan vivir incluso en otra ciudad en caso de que sea posible? Esa es mi pregunta. Un lugar de acogida, ¿no? Correcto, por ejemplo, un lugar idóneo de acogida, porque son víctimas. Y yo la palabra que define, desde mi punto de vista, el problema de la violencia de género es fiscalizar. Desde luego que hay que dar más recursos. Otro policía te diría, y además con mucha certeza, que un policía en algunas ocasiones tenemos que atender a 100 víctimas o a 20 víctimas. No sé cómo lo hacéis. Yo tampoco. Pero tienes que estar pendiente de un teléfono con 20 víctimas. Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Dónde va el dinero? Correcto. ¿Cómo se hace el reparto? Fiscalizar. Muy bien, muy bien, Giraldo. Muy bien, muy bien. Esa es la madre del cordero. ¿Y quién fiscaliza? Imagínense que dentro de un año bajan el presupuesto a la cuarta parte y sigue habiendo 50 mujeres asesinadas. Está claro que no era por dinero, que está mal empleado el dinero, ¿verdad? Correcto. Imaginemos que eliminamos el Ministerio de Igualdad, que no hay chocho charlas y no hay dinero para esto. Y sigue habiendo 50. Hombre, pues el camino no era. Correcto. Y un dato muy cortito, de tres segundos, que le va a gustar a Serafín y que yo creo que lo conoce mejor que yo. En el histórico de los últimos 20 años, el 52% de los asesinos eran extranjeros y son el 13% de la población. Datos del INI, no datos míos. Si se desglosara, se desmenuzara, se afinaran todos los casos, si hubiéramos una estadística de este, el compleja, podríamos sacar conclusiones. Como no nos dan casi nada, no sabemos qué pasa. De ese 52, ¿qué son? ¿De qué origen? ¿Por qué no nos lo dicen? Pero ya hay un desequilibrio social. Matan cuatro veces más que los españoles culturalmente hablando, no racialmente hablando. Eso no se quiere sacar encima de la mesa. Me encanta la palabra culturalmente hablando. No racialmente hablando. No racialmente. Me encanta esa... Es que es importante la diferencia. Y quizás hay ahí también donde haya que incidir en unos proyectos culturales, en unos proyectos de educación que posiblemente en algunas, y hablo en algunas culturas, pues todavía no está aceptado que la mujer es igual al hombre. Yo creo que la cultura europea en general está más que aceptado. Está clarísimo dónde reside ese problema cultural que, por cierto, como hemos dicho en tantas y tantas ocasiones desde este programa, cuando se intentan callar a las televisiones y a los medios de comunicación para que mencionemos, para que aclaremos, para que les informemos a ustedes sobre el origen de los delincuentes, detrás de esto hay una explicación, es una cuestión de racismo. Primero es verdad y la verdad va a misa, ¿saben? La verdad nos hará libres. Este es un concepto a tener en cuenta. Y dos, porque es una cuestión cultural. Si no sabemos diseccionar el problema, si no sabemos dónde está el problema, qué factores juegan en el problema, bueno, perdón, en el drama, difícilmente podremos terminar con él, Serafín. Es correcto. Y yo entiendo, entiendo desde mi punto de vista que la evolución cultural en cuanto a la igualdad, hombre, quizás, quizás queden algunos flecos todavía, por supuesto, hay todavía flecos que conseguir, pero entiendo que hoy día puede que esté muy conseguida sobre todo nuestra cultura europea. Por tanto, habría que analizar ese factor que muy bien has dicho para saber si realmente está o no está ahí el problema. Porque las estadísticas, las estadísticas están para informar, pero también para buscar soluciones. Y ahí, en buscar esas soluciones es necesario saber qué factores son los desencadenantes porque naturalmente esto nos va a decir cómo podemos proteger a las mujeres, cómo nos pueden proteger a las mujeres. No es una cuestión solo de criminalizar. Yo criminalizo la inmigración ilegal y lo hago porque sé perfectamente que un porcentaje muy elevado de inmigrantes ilegales están delinquiendo en España y hay una parte en la que se criminaliza, se dice la verdad y luego hay otra parte fundamental en la que alguien tendrá que hacer algo y naturalmente los aspectos culturales de una parte de nuestra inmigración ilegal que viene de África y otra parte de inmigración que viene de Latinoamérica de Hispanoamérica como quieran referirse no tiene nada que ver con nuestra cultura y o qué casualidad señoras y señores el 46% de las mujeres que mueren en este país asesinadas por sus parejas o exparejas vaya lo hacen a manos de extranjeros me lo estoy inventando será fin 52 césar 52 y he dicho el 46 este caso era español este señor ella era rusa insisto era el hijo del cónsul de república dominicana anecdótico es un poco y bueno lo que sí que es evidente españoles son los españoles es que son personas que no saben resolver los conflictos de manera natural y que en un momento dado se les pinza el cable y deciden matar a alguien y luego suicidarse o sea que bien de la cabeza no están curioso quiero dejar sube la mesa que este caso no había serafín denuncias previas ni estaba bajo Biogen es que es curioso y me alegra que lo digas sobre todo porque eso demuestra un poco el fracaso o sea no había aviso no había aviso fíjate tengo unos datos de esa muerte que he dicho de 50-70 mujeres que mueren asesinadas al año el observatorio de Biogen habla de 200.000 199.282 denuncias estamos hablando de 553 denuncias diarias por violencia de género esto es una barbaridad a día de hoy a día de hoy ¿qué está pasando? hoy en España se van a poner 553 denuncias en el ámbito de la violencia de género ¿qué está pasando? desde luego que convocar esta comisión de crisis cada vez que sucede un hecho de estas características que muere una mujer no es la solución por tanto había que analizar esas estadísticas había que analizar a dónde van los recursos y posiblemente haya que cambiarlo los protocolos o incluso destinar más policías para la ayuda a la mujer víctima pero desde luego yo lo único que veo la única respuesta política que veo en estos casos es convocar el gabinete de crisis o esta comisión de crisis cada vez que hay un repunte pero que repunte no es tarde repunte es que mueren 50-70 mujeres todos los años y reconocer que de esas 500 y pico al día como no como en todo que alguna tiene que ser falsa porque hay mujeres que lo inventan y el no reconocer aunque sean pocas ese dato hace que el denunciado por una denuncia falsa igual se le va la cabeza y la mata o sea habrá casos así y quizás haya aquí ya más que a la mujer a los abogados desde mi punto de vista quizás una mala praxis de la abogacía también puede determinar esta pequeña exageración hablo de un pequeño porcentaje no lo sé yo no tengo esta estadística pero desde luego como no afrontemos con estadísticas serias el problema mal vamos pues acaba de empezar la huella del crimen y miren como hemos comenzado con el fenómeno de la ocupación en España caso único en el mundo que no tiene ninguna pinta de que esto se solucione y con una situación terrible dramática de mujeres muertas en España a manos de sus parejas o exparejas en fin esto suena al fracaso de las políticas y al fracaso naturalmente del gobierno de España permítanme que les hable de sus intestinos son muy importantes deben cuidarlos hemos de cuidarnos ¿quién lo hará? si no lo hacemos nosotros ustedes saben que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo sin violina y megaflora es un complemento a base de inulina de probióticos de vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios así como de proteger nuestras mucosas además la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal al funcionamiento normal del sistema nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga puedes encontrar sin violina y megaflora en tu tienda habitual en parafarmacias mundo natural o directamente en la web parafarmaciamundonatural.es también llamando al teléfono 91 446 0000 sin violina y megaflora de mundo natural regresamos empezamos fuertes y no saben cómo continuamos acompáñennos un saludo ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, y el más bindingаз. Arrancamos esta segunda parte. La noticia es tremenda. Señores, yo se lo voy a contar muy por encima. De acuerdo. absuelven a un padre, pero es que en la ropa interior de la criatura, de la niña, encontraron semen de este hombre. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictamina que cabe la posibilidad de que tales extremos deriven del contacto de estas prendas con distintas superficies en las que hayan podido quedar depositados restos del inculpado. Hay un follón montado aquí importante. ¿Qué tienes que hacer para que cabe tu semen en las braguitas y en el pantalón de una niña? Que todo juegue en el reino de Dios, pero la pirueta es cojonuda, ¿no? Claro, porque dice, voy a volver a repetirlo. ¿En Sevilla ha sido? El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que cabe la posibilidad de que estas prendas hubieran entrado en contacto con el semen del padre, las prendas interiores de la niña, pero en otras circunstancias se me ocurre… La lavadora, lavar la mano. No sé, la encimera de la cocina. Con la lavadora no se mezcla. O nanismo, quizás, también. Es que, claro, aquí hay que diferenciar lo que es un contacto ocasional de la ropa con ese semen. Pero, ¿y cómo va a estar el semen del padre en las braguitas? No lo sabemos. Lo que pasa es que, claro, eso no es delito. Tampoco es delito un depravado nanista que utiliza, por ejemplo, la ropa de un menor. Esto no es delito, pero sí es delito. Pero quiere decir que estuviera cerca, porque no se iba a poner la ropa de una criatura pequeña. ¿Te refieres a que estuviera cerca esta ropa? No, porque sencillamente fuera fuente de excitación esa… Pero eso, claro, un depravado no es un delincuente. Lo que sí es delincuente es un agresor sexual. Y eso es lo que parece, que no hay indicios sólidos. Y en nuestro país es una justicia, desde mi punto de vista, demasiado garantista, tremendamente garantista. Si no hay un indicio sólido, no hay delito. Por tanto, aquí en este caso hay una incongruencia que también me llama mucho la atención, que a esa niña se le tomase declaración. Lo dice el propio comunicado de prensa y la propia justicia, que no hay una incongruencia, no hay un relato consistente, parece que, en la niña. Que estuvieran las bragas, efectivamente, o la ropa anterior, contaminadas de semen, tampoco indica una agresión sexual. Y, por último, el parte médico tampoco es concluyente en cuanto que no existe ningún tipo de lesión en el cuerpo de la niña. Por tanto, la justicia, de alguna manera, a pesar de la denuncia del Ministerio Fiscal, esto hay que decirlo, y de la madre, pues ha absuelto a este padre. Yo reitero, reitero un poco el mensaje, que quizás un depravado, o algo ocasional, no es un delincuente. No sabemos lo que ha pasado, puede ser un golpe de mala suerte, pero seis años, cuando decimos que vienen niños y vemos la foto de los menas, tierrones de 20 años, seis años es una niña, niña de verdad, una niña pequeñita, no mismo 17,5 que seis. Pero entonces no es verdad, que diga lo que diga la mujer, si la creemos sí o sí en todos estos contextos. O cuando es muy menor, no, yo no me sé, no sé qué equidad hay entre la ley y la teoría en su aplicación. Yo no digo que haya que hacerle acaso, a lo mejor el pobre hombre ha tenido mala suerte, se ha mezclado, la mujer lavaba manos con agua fría y se ha mezclado. O era, como dice Cerafín, la posibilidad de un guarro sin ser un delincuente y se le gustaba. Un depravado o no, ha tenido mala suerte, vamos, yo a este extremo no me lo creo. O ha hecho tocamientos, como dice la niña, en la cama, aprovechándose de su confianza, pero no lo sabemos. Claro, si está claro es una cosa, que un juez ha dictaminado, que está suelto, por tanto, todo lo que se diga, evidentemente, pues es locurar, es opinar, porque un juez ha dicho que no es un delincuente. ¿Y la madre? ¿En la hipótesis de que fuera esto solo un día? Yo siempre me pongo del lado más retorncido. Estaba pensando en la madre. Sí, ¿verdad? Porque me parece imposible que el padre cometiera, y supongo que no ese día, solo en la hipótesis de que sea este hombre un violador. O sea, ¿tú quieres decir que la madre pudiera... No se entrega nada, no me lo creo, en las casas normales... Que hubiera podido contaminar la prenda, que es ahí, por donde... Bueno, tú te has ido más allá, un paro más allá después, pero también es buena la propia, ¿eh? Lo que se me está disparando la imaginación con este programa, señores. Ah, no sé, se me ha ocurrido. Perdonen, naturalmente, esto solamente es una especulación mía, no tengo ni la más remota idea de lo que digo, pero al hilo de este comentario, pues efectivamente se me ha ocurrido pensar, pues si a alguna víctima le podría haber pasado, ¿no? Que alguien le hubiera atendido una trampa, pero que no es el caso, ¿eh? Y luego hay un dato importante también, que son dos tribunales. Un tribunal sentenciador, que es la audiencia, y aquí estamos hablando del Tribunal Superior de Justicia. Por tanto, dos tribunales han conocido del hecho, y los dos han concluido que este hombre es inocente. Por tanto, claro, es que es muy llamativo, y sobre todo teniendo en cuenta, quizás ese es el punto de vista social que tenemos ahora mismo los tres, la capacidad de defenderse de un niño, de un menor, de un niño de seis años, es nula, es nula. Hombre, sobre todo cuando está basado en una relación de confianza. Correcto, son víctimas más indefensas, son las que sufren en silencio. Que a mí siempre me dicen, dentro de una casa la víctima más indefensa es una mujer, mentira. Dentro de una casa es un niño. Es un niño la víctima más indefensa, y siempre sale quizás ese afrán protector social. El nuestro hacía esa menos, lo que pasa es que evidentemente aquí ha habido dos tribunales que han dicho que no, que no hay nada. Cosa más rara, y claro, con el tiempo además que tarda la justicia en este país en obrar, pues no me quiero imaginar si el hombre es inocente, el drama, el suplicio... ¿Cómo se reemboca ahora eso la relación padre-hija? ¿Cómo se reemboca? Y el resto de familia, o sea, claro, están los abuelos, están los tíos, están los primos. Claro, es muy importante para el menor estar rodeado de toda esta familia, pero naturalmente ahí se monta un cisma, ¿no? Hombre, lo que pasa es que claro, es muy difícil de explicar, muy difícil de entender que pueda terminar restos de semen, cuando pertenecen mucho a la intimidad de una persona, pues en la ropa interior de una menor. Es que es tremendamente difícil de explicar. Quizás nos falten muchísimos datos en este caso, para poder precisar en nuestra opinión, pero desde luego a todos nos resulta muy llamativo. Quizás fuera una niña de 12, 14, 15, 20, 40 años, era más creíble, evidentemente, y tendría una capacidad de defensa que en una niña de 6 años. Me ha recordado, María José, el caso de María Sevilla, que acusó a su marido como que violaba a su hija. Correcto. Le amargó la vida a este señor de una manera cósmica durante años. Correcto. Bueno, perdón, a su hijo, era varón. Sí, sí, sí. O sea, la madre acusaba al padre de que abusaba del niño, siendo totalmente mentira. El niño era chicle y mantequilla en las manos de la madre. Como todos los niños hemos sido mantequilla en manos de nuestros padres pequeñitos. Y la situación dio la vuelta, afloró. Esta mujer era una asociación Propodemos, ya estaba en el congreso dando charlas, era un disparate, y afortunadamente ahora el niño está con su padre y está recuperándole psicológicamente. Pero que esto no es dar un botón y esa regla. Naturalmente esto es un delito como una casa de grande, pero sobre todo es una infamia para los más pequeños. Una madre y un padre tienen que tratar por todos los medios que el pequeño crezca en la compañía, lo acabamos de decir, en la compañía de su familia materna, de su familia paterna. No criminalizar al padre o a la madre, porque por encima de todas las historias está la historia personal que el niño va a tener cuando sea adulto. Y tiene muchísimo que ver lo que sea de su vida con lo que los padres, las madres, el entorno familiar, el entorno más directo, haga con esa mantequilla que me ha gustado, que es una criatura. Nos vamos con el productor de televisión célebre, Mainat. El hombre dice que, bueno ya saben, que está teniendo lugar en estos días el juicio, el pasado lunes, es decir, ayer arrancó, la mujer pues está acusada de querer envenenar a su marido, lo hizo con una inyección de insulina que, bueno, el hombre tenía absolutamente prohibido, sabía perfectamente que eso podría ocasionarle la muerte, le indujo a un coma. Bueno, pues ahora el pobre hombre dice que vaya, que le cuesta trabajo creerlo. Polonia Castellanos, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Qué ingenuo, ¿no? Mainat. Pues sí, efectivamente, ingenuo y suponemos que enamorado, ¿no? Pero al parecer pues... Hombre, otro como Pedro Sánchez. Otro hombre enamorado. Virgen del amor hermoso, cuánta chorrada. Perdón. Sabéis escribir una carta también. Pero pues sí, la verdad es que bastante ingenuo. Hombre, yo entiendo que cuando estás enamorado de una persona, te has casado con ella, pues quieres no creer lo que te ha estado haciendo, ¿no? Además de forma continuada. Porque no ha sido algo premeditado, por supuesto. Ha sido algo que ha conllevado una preparación. No es que te enfadas con una persona y a lo mejor con mucho genio, mucha furia, mucha ira, pues haces algo que no debes. No, es algo preparado, es algo premeditado, es algo con dolo, con una intencionalidad. Entonces, yo entiendo que una persona no quiera creer que la persona a la que quiere, con la que estás durmiendo, pues sea capaz de hacerte eso, ¿no? Pero al final es que todas las pruebas nos llevan a eso y a esa preparación y a esa intencionalidad, porque fueron varias inyecciones. Entonces, es que la verdad es que es bastante ingenuo, como bien dices. Trece años piden de prisión para ella, pero también tres por revelación de secretos. Y es que la individual no se estuvo de nada, ¿eh, Polonia? O sea, iba a saco, que diría aquel. Exactamente. Pues por mucho que le cueste al marido, pues era una oportunista, que se casó con él porque tenía una posición, ¿no? Era una mujer que, por supuesto, no tenía la misma posición que él y pues que le estaba utilizando, evidentemente. Para ganar dinero, supongo que para heredar. Y de ahí que quería quitársele del medio y ahí todos los delitos, ese cúmulo de delitos que muestran esa preparación, ese dolo, ese quitarse del medio, ese que ella no estaba enamorada. No sabemos si escribirá una carta a él también como Pedro Sánchez o la quitará ella. Pero desde luego que evidencia que la condena va a ser una condena muy seria. Son cuatro inyecciones las que le puso, de varias sustancias además. Bueno, la verdad es que en lo penal siempre, sí que es verdad que en los juicios penales hay que andar con pies de promo porque se está juzgando a una persona que seguramente se le imponga una pena privativa de libertad. Pero este caso es bastante claro. A pesar de ello, durante la declaración, el ex-integrante de la trinca ha explicado que le gustaría que se demostrara que ya no intentó matarlo. Sí, lo que pasa es que la acusación, no solo es la acusación particular, que supongo que será la suya y en el que él trata de, no sé si de demostrar una inocencia que es poco demostrable, pero también está la acusación de la fiscalía. Que si la fiscalía en este caso es independiente, como debería ser siempre, en este caso la fiscalía tiene que remitirse a las pruebas que hay. Y las pruebas que hay, desde luego que van en la dirección de una sentencia condenatoria. Así que aunque él no quiera, si es un delito público como es este, porque es un intento de asesinato o de homicidio, no sé cómo lo valorarán, pero aunque él no quiera un delito público como este, la fiscalía tendría que actuar de oficio y en este caso supongo que estará personada, como no queda de otra manera y aunque no quieras que seguramente la condenen. Así que en realidad queda... Polonia Castellanos, muchas gracias por ayudarnos a comprender un poco mejor esta historia, este suceso que además en su momento fue muy mediático y naturalmente va a volver a serlo. Muchísimas gracias Polonia Castellanos. Un saludo. Muchas gracias. Gracias, querida. A las preguntas de la defensa de la esposa de Mainata Apostillado, solo quiero que la condenen si intento asesinarme. Si un tribunal la condena va a ser uno de los días más tristes de mi vida. No es lo que habré ganado, sino lo que habré perdido, ha sostenido. La verdad es que, aunque haya bromeado anteriormente, me llena de ternura, de compasión este hombre. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Este hombre ha sufrido un delito de violencia en el ámbito doméstico. Una tentativa de asesinato desde mi punto de vista, pero eso es violencia doméstica. 23 de junio de 2020. Violencia doméstica. Violencia machista o violencia feminista. Violencia feminista de la mujer, vamos a llamarla de la mujer al hombre. Y luego, me llama la atención en este caso, parece que es un canto al absurdo. Tengo que titularlo así. Buen titular. A los periodistas os gustan los titulares. Gran copywriter. Ha protagonizado esta mujer, Ángela, de apellido impronunciable, una absurda... Dobrovsky, una cosa tremenda. Una absurda tentativa, lo dimos en este programa, de huir para huir de la cárcel. Algo así como un agujero para romper una especie de barrote, pero que no daba a la calle, que daba a un patio y demás. Yo creo que lo que quería era un poco llamar la atención sobre su situación allí. Ella se dedicaba a la limpieza, no sé si lo sigue haciendo, porque supongo que tendrá algún tipo de sanción administrativa en la cárcel. Y además intentó huir, pero una huida, reitero, un tanto absurda. Como absurdo también es intentar asesinar. Bueno, casi lo consigue. Esto sí que tengo que quizás corregirme. Pues con esas inyecciones de insulina, pero a continuación llamó ella por teléfono para que le diesen ayuda a la persona que supuestamente quería asesinar. Además le dijo que le estaba dando medicamentos para adelgazar. Todo es muy raro. Yo creo que esta persona también quizás necesite un tipo de ayuda psicológica. Te iba a decir que él también, Josep María Mainat, también ha dicho que considera que está mal de la cabeza. Que es apostillar el comentario de Serafín Giraldo, ¿no? De su propia esposa o de su propia compañera o de su propia asesina. Esto apunta a una serie de Netflix o de Amazon Prime, porque tiene todos los ingredientes. Pero todo, todo, además. La trinca, la producción televisiva, ¿verdad? Tan brutal, de los mejores, además, hay que decirlo. Y de pronto nos quedamos como el tomate frito, ¿eh? Qué barbaridad. Sí, este hombre está sufriendo una tortura, un calvario, porque yo creo que no consigue desprenderse de ella. El hecho de decir, si es culpable que la condenen, hombre, ya es normal. Si es culpable la condenen, pero parece que incluso él está deseando que no condenen a esta mujer. Porque él tenía diabetes y le inyectó insulina. O sea, quiero decir, ¿lo matas? Lo matas, evidentemente. Yo creo que habrá informes periciales para analizar durante el procedimiento o el juicio oral que se está abriendo, pero evidentemente... Mezclar el amor y el dinero, lo decíamos hace dos semanas, es muy peligroso. No son buenos consejeros. ¿Cuánta viuda negra habrá por ahí que lo ha hecho bien, con más tacto que esta señora, llorando de los entierros, y le habrá ido bien? No animo a nadie a que se le ocurra hacerlo. Y me ha recordado hace un mes o así hablábamos del caso del pescaíto, las últimas noticias, de lo cegatón que estaba este señor, que no me acuerdo su nombre, con la Ana Julia Quezada, como no podía ver nada. De la ceguera a veces de tu pareja, de no te puedes imaginar que le eches a esta señora que tendría que ver algún poquito las palidades de lo que quería hacer, pienso yo. Y ya después de que te ha intentado asesinar, que te dé pena que haya sido ella, pues hombre, es un poco raro. Es llamativo, sí. Es una persona que además parece ser que ha tenido algún contacto con algún tipo de droga de vida desordenada en la cárcel, pues ha creado algún que otro problema. Por lo tanto, es una mujer que quizás necesite algún tipo de ayuda, aparte, evidentemente, de la condena penal que tenga que soportar, eso es evidente. Es como si Tram dijera que le da pena el que le ha disparado y le ha dado en la oreja, ¿no? Es como decir, como no me he matado me da pena. Es un poco de locos, ¿no? Que si llega a ser... Qué afortunado comentario, que al hilo, efectivamente, al hilo de la actualidad. Bueno, pero yo creo que está bien, además, poner énfasis en esta parte emocional, en esta parte humana de Maynard. Muchas veces hablamos de mujeres que tienen una dependencia emocional por los hombres que muchas veces les llevan a la muerte. El quitar las denuncias, ahora que tenemos a un inspector jefe de policía, el quitar las denuncias pensando que esa persona va a cambiar porque te promete la noche de bodas, ¿no? O la luna de miel, perdón, que efectivamente voy a cambiar por ti, daría la vida. Y es mentira. Bueno, pues aquí tenemos a un hombre que probablemente está en situación de dependencia emocional y es un caso de violencia feminista. Sí, cuesta hablar de maltratadora. Esta mujer es el perfil de una maltratadora. Es una maltratadora, sí, señor. Evidentemente, y ahí vemos una dependencia por parte del señor Maynard. Y es, este hombre tiene que haber sufrido un calvario. Y a pesar del calvario sufrido con esta persona, sigue diciendo que espera que no sea condenada en caso de que no sea culpable, evidentemente. Todo parece indicar que lo es. Por tanto, aquí tenemos que hablar de violencia doméstica, aquí tenemos que hablar de una mujer maltratadora. Y ojo al maltrato psicológico, que yo creo que es peor que el físico. No digo que una hostia no duela, pero el maltrato psicológico puede coaccionar a la otra persona hasta volver la tarumba. Y este señor, creo que para superar lo que le ha pasado, le viene mejor pensar que no ha sido de ella. Que no quería hacerlo por su propio tema psicológico. Y luego también he leído por ahí que había un reenvío de documentos de su divorcio. También parece que el móvil último es el divorcio que le había planteado él, cansado supongo, a ella. Y que incluso le llega a reenviar, entró en el móvil, espía, pues eso también es un delito. Descubrimiento, revelación de secretos cuando te entran en tu móvil, cuando entran en tu ordenador con independencia de que pueda ser tu pareja, evidentemente. Pero es tan absurdo esto, vuelvo a repetir, que vuelve, se envió, se reenvió sus propios documentos de divorcio. Con lo cual es que dejaba pistas por todos los lados. O sea, como asesina, la verdad no tiene... No, no valía mucho. No era la mejor. Y él tendría que pensar hoy, menuda de la bruja que me he librado, en lugar de intentar buscarle la quinta pata al gato. Ella era criminal y mala y torpe. Si lo hubiera hecho bien, se lo carga. Porque es que lo de los mensajes es muy torpe. Es torpísimo. Es bastante. Bueno, a lo mejor era efectivamente... Bueno, no sé si se sabe algo del expediente de esta individua, pero en principio se supone que... ¿O era de la CIA? ¿O era de la CIA? ¿Cómo estás hoy, César? La estás votando. ¿Cómo estás hoy, efectivamente? En cualquier caso, es importante remarcar que estamos ante un caso de violencia feminista que da mal. Digamos interfamiliar, porque hemos contado aquí casos que mataban al abuelo, que mataban al niño. Y a la madre, o sea, cuántas veces hemos tenido que hablar de madres que, con todo el amor del mundo, tienen que escapar literalmente de sus hijos y que la policía, vale, los detiene, pero en cuanto que salen de comisaría, otra vez para la casa. O bueno, van a un hospital, pero para ser atendidos y después vuelven a casa. Y son personas a veces agresivas. Es decir, es que esto de la violencia machista... Digamos doméstica, ¿no? Doméstica, sí. Y entraría todo, ¿no? Sí, evidentemente. No, bueno, la doméstica entra todo excepto en la violencia de género, excepto la que le causa el hombre a la mujer. Exacto. Es decir, la violencia doméstica engloba toda la violencia. Pero excluye... Incluida, pero excluyendo. Pero excluye la violencia de género. De hecho, tienen distinta tipicidad penal, es decir, distinto... No se entiende. Distinta pena. O sea, si Maynard llega a ir a la policía a decirle, Serafín, que me está pegando esta señora, pues sí, hombre, hacen un expediente, pero ya no va detenida y él no tiene protección. Tiene los mismos derechos que si va ella, los derechos que dije al principio de género. Y no iría, no se pasaría unas cuantas horas en el calabozo. Ella, sin pruebas, ¿no? Es evidente que en este caso sí. Estamos hablando de una tentativa de asesinato, evidentemente va a ser denunciada, pero por una pelea quizás se pueda optar también, evidentemente, si no hay una lesión grave por sencillamente notificarle, leerle los derechos, escuchar en declaración y puede que dan libertad a esa persona. Yo he visto entre gays esto, hace dos meses en Madrid, en directo, en un primero que se ve desde abajo, vino la policía, vinieron dos patrullas, eran dos gays, y lo que acaba de contar Ferafín, que no es como si es un hombre y otro mujer y es la mujer la que denuncia al hombre. Pero sin embargo la violencia ejercida era la misma. Es la misma. Y el riesgo es el mismo, ¿no? Las principales diferencias a nivel de protocolo, hablo de protocolo, es, por ejemplo, la asistencia letrada que tiene la mujer y que no tiene el hombre. Es decir, cuando una mujer viene a denunciar un acto de violencia de género, se le presta asistencia letrada gratuita. Sin embargo, si bien el hombre no se le presta asistencia jurídica gratuita. ¿Y que solo con la denuncia de ella, ella va detenido, la calaboza, aunque sea una noche? Sí, en principio por protocolo... ¿Puede ser así, no? Puede ser así, sí. Es tremendo. Les voy a dar un buen consejo para todas aquellas personas que sufran de artrosis en las manos. Es una patología, la verdad es que muy inhabilitante, produce mucho dolor. La verdad, la auténtica realidad, es que hoy por hoy no tiene cura. Pero sí que hay un buen número de tratamientos. Algunos, si usted sufre de artrosis en las manos o conoce, tiene una persona querida que sufre de esta patología, probablemente ya saben, verdad, que hay diferentes tratamientos. Existen los analgésicos, los antiinflamatorios, los condoprotectores, la terapia física, el calor con baños de parafina, la fisioterapia. Pero es que ahora ha surgido otro muy eficaz y sobre todo infinitamente más cómodo. Les hablo de los guantes de Relax Quantic Nanotech. Fíjense que en sesiones de solo 20 minutos, desde casa, sin moverse, le dan masaje, vibración, calor, que va a reducir el dolor y la incapacidad funcional. Estos beneficios de los que yo les hablo están demostrados en un estudio clínico multicéntrico. Es muy fácil, ustedes se ponen los guantes, que ya ven, yo digo que son como guantes de sierra, aprietan un botón, esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras usted, pues qué sé yo, puede descansar o puede realizar una actividad siempre y cuando sea ligera. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar y mucho su beneficio. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada. De verdad, les van a cambiar la vida a muchos millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llama al 900-730-122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis 900-730-122. Y si no obtienen esos beneficios, no se preocupen, les devuelven el dinero. ¡Gracias! ¡Gracias! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones, es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¡Gracias! 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 Bien, ¿qué suceso más tremendo? Se trata de un niño pequeño, ha muerto apenas 5 años. Estaba con su madre de acogida. Ha muerto de un golpe de calor. Lo ha tenido durante un montón de horas metido en el coche. Les voy a contar algunos datos. Miren, su temperatura corporal superaba los 40 grados al momento de la muerte. Un niño de 5 años falleció el pasado miércoles tras ser dejado, fíjense, durante 7 horas. En un coche al sol por su madre de acogida, una tal Juanita Piñón, convirtiéndose en la décima tragedia de este tipo. En lo que va de año ha sucedido en Estados Unidos. El menor fue encontrado inconsciente en el vehículo, en un estacionamiento fuera de un salón de belleza de Omaha, en Nebraska. Hoy traemos dos sucesos de Allende en nuestras fronteras. Uno tenemos que cruzar el charco como este y otro nos iremos hasta Alemania. Pero ojo a Vizor, ojo a navegantes, también para animales, por favor. Llega el verano si no tienen responsabilidad, si no se sienten capaces, no tengan animales y no tengan hijos. Qué buena labor hacéis los medios de comunicación en estos casos. Es tremendo. La labor social, la labor de educación, sobre todo plasmando esta realidad que año tras año, verano tras verano, se viene produciendo. Me llamó la atención cuando me enviasteis para comentar esta noticia. Yo rápidamente busqué estadísticas. Tremendo. Fijaros en España, en 2019, las estadísticas que he conseguido encontrar, pero que se vienen repitiendo durante años siguientes, entre 3 y 5 casos. 3 y 5 casos, con 2-3 letales. Es decir, todos, todos los veranos fallecen en España dos niños porque se quedan olvidados, los dejan olvidados. Dentro de un coche, el coche coge temperatura y el niño acaba asfixiado. Pero es que en Europa estamos hablando de 93 casos, de los cuales 26 son letales. Es decir, se consigue salvar a más o menos un tercio de los bebés, de los niños que se quedan dentro de coches. En Francia se lleva la palma 22 casos y 7 letales. Es decir, 22 casos que se consigue salvar al niño. Porque es que en este caso consiguen salvar al niño la fuerza de su cuerpo de seguridad a algún vecino o a alguna persona que llega, se acerca y lo ve. Es tremendo. Es tremendo porque esto siempre se repite año tras año. Sucede lo mismo con los ahogados. Las personas que terminan ahogadas. En definitiva, hacéis una buena labor. Una buenísima labor. Porque yo estoy seguro que gracias a estos consejos, gracias a estas noticias, pues posiblemente la gente pueda concienciarse en la forma de educar para evitar esta lacra. Pues la verdad era exactamente el ánimo que nos ha guiado al escoger esta noticia. Que aunque nos pillaba lejos, sabíamos que en verano lamentablemente ocurren estos hechos. Nosotros desconocíamos los datos precisos que Serafín Giraldo ha compartido con nosotros, pero efectivamente ahí estaba nuestro ánimo subrayar nuestras palabras. Rugar encarecidamente, por favor, que también se ocupen de las mascotas. Le ruego encarecidamente que no se dejen las mascotas en los coches para irse a comprar, para irse a comer o para irse donde les dé la gana. Si no tienen responsabilidad para cuidar a un animal, le ruego encarecidamente que nunca tengan un animal, por favor. A lo mejor muchos informativos de Crónica Negra no les hablarán de los animales muertos. Yo sí. Y no dejaré de hacerlo nunca. Y debería de ser delito penal. Y cada vez que me entero de un maltrato de un animal y cada vez que me entero que un gacheo, un miserable o una retrasada mental, una individua que no tiene capacidad para cuidar animales, los deja a pena luz del sol en verano y mueren, me voy a callar lo que siento porque es delito y además penal. Esta mujer se enfrenta a 20 años de cárcel, tiene 5 hijos más a su cargo, parece que era una estafadora por otros temas, históricamente ha tenido dos denuncias por estafar a unos inquilinos que no sabían el idioma y 7 horas en un salón de vieza. ¿Pero qué se hizo en 7 horas? Se operó de todo. Porque vamos, yo he sido niño, mi madre me ha criado a mí solo, no solo me ha criado ella. Iba a la peluquería. Como todos, ¿verdad? Y vas ahí, dabas pa'l culo. Los cascos que le ponían a las madres con los rulos y tú dando por saco en la peluquería. Todo el rato. Pues todo el rato y... Pero en qué cabeza sana dejas a un niño en un coche ni 7 horas ni una, si no es medible cuándo se va a asfixiar. Es que es una barbaridad, ni con la ventana bajada ni nada. El niño contigo, me cago en la marcelada. Los animales. Yo estoy viendo este año más animales abandonados. Por favor, no sigas por ahí, te lo ruego. Pues no te lo cuento, vale. No, no sigas por ahí porque para hablar de abandono y de maltrato animal necesito prepararme porque si no voy detenida. La familia biológica del menor reúne fondos porque, insisto, esta madre absolutamente miserable, descerebrada, una lástima que siga respirando, la verdad, era la madre de acogida, ¿no? Que digo yo que quién será, verdad, el discapacitado intelectual que le ha dado en acogida a esta madre, a este niño. Es un poco raro, ¿no? También habría que indagar quién, efectivamente. Qué lógica tiene, ¿no? El invigilando. ¿Quién protege a los menores? Exactamente, ¿no? Es que es tremendo, es la idea de un menor desprotegido, en este caso dentro de un coche y además olvidado. Imagínense que son la familia biológica del pequeño. Bien, pues la familia del menor reúne fondos. Amigos y familiares del menor se han reunido para rendirle un homenaje. Que el tío biológico está devastado por la pérdida, exigió el castigo más severo para esta madre de acogida, esta tal Juanita Piñón, calificándola de irresponsable y negligente. Bueno, esto es lo menos. Giuseppo cohesionó cuántas veces esta madre podría haber actuado de manera similar y si realmente cumplía con las necesidades de los niños a su cargo. Claro, evidentemente no. Un caso en Madrid, lo comentamos creo aquí el año pasado, el año pasado, sí creo fue el año pasado, de una madre también aquí en Madrid que acaba la escuela, acaba la época escolar oficial y llevan a los niños a un centro de julio, van a una especie de convivencia y demás. De campamento. Un campamento, efectivamente. Entonces al cambiar la hora, la madre dejó al niño y se fue al trabajo. Se fue al trabajo con el niño detrás y además tan campante. Pero la rutina, la rutina, porque en este caso no estamos hablando en caso de este de Nebraska, de Juanita Piñón, pues está así en la peluquería y además consciente de que el niño, pero es que en estos casos yo creo que ya tiene demasiado castigo la madre. Yo claro, lo comenté entonces y lo comento ahora. Tiene demasiado castigo esa madre que le cambiaron la rutina y olvidó a su hijo en el coche. Hay otro caso en España, en calle Delicias, de un padre que se fue con el niño detrás, entró a jugar al bingo y se le murió el niño en el coche. Entró a jugar al bingo a las maquinitas estas que hay para adultos y se le murió el niño en el coche. Hay aberraciones. Vivimos con demasiado, sí, sí, es que lo comentamos aquí ese caso, vivimos con demasiado estrés y este caso fue duro, no, durísimo. Durísimo. Porque claro, nadie que estábamos aquí en la mesa nos atrevíamos a condenar a esa madre que le habían cambiado la rutina. O sea, el primer día de campamento, pues la madre está pensando que el niño está en el colegio. Claro. No está pensando, claro, lo introduce en la parte de atrás del coche, se va a su trabajo, se va a su trabajo, porque como lo he visto el campamento le quedaba cerca. Y lo deja al niño. Y lo deja al niño, el niño se queda dormido y él ya va a su trabajo consciente o pensando que los niños están en el colegio. Cuando nos cambian la rutina debido al estrés es tremendo, que no tiene nada que ver evidentemente con este caso. Pero hemos de ser menos robóticos. Miren, un asunto que además nosotros estamos muy comprometidos, hicimos un programa especial sobre secuestro legal de menores en España, asuntos sociales. En el punto de mira fue un programa muy duro en el que, en fin, si ustedes estaban en nuestra sintonía, pues ya pueden, ya recordarán, si no pueden encontrarlo naturalmente en YouTube. Estamos muy comprometidos con esta circunstancia y quiero leerles que el padre biológico de esta criatura y su esposa lamentan que el Estado les asegurara que estaban en buenas manos y están denunciando naturalmente la falta de investigación para la idoneidad de esos padres, no solamente padres adoptivos permanentes, sino también padres en acogida, familias en tránsito, que por una parte hacen una labor inconmensurable. Pero, ojo, quién es, quién ha dicho que está descerebrada, que se tira siete horas en la peluquería y deja a su hijo que ha acogido, que le mate el calor. O sea, quién ha dictaminado que está impresentable, es apta como madre, ni biológica, ni como acogedora, ni Cristo que lo fundó. Sobre todo en un país del primer mundo, estamos hablando de un país como Estados Unidos que tiene que tener unas garantías suficientes para saber a quién deja a sus menores, el Estado a quién deja a los menores en definitiva. Si es un país de tercer mundo, es un país africano, con todos mis respetos, pues posiblemente no existan esas garantías, pero es que aquí deberíamos exigirlas. Sí, podemos lanzar un mensaje a los padres de bien de Marruecos que crean que avanzando a sus niños como menas aquí se les atiende maravillosamente bien, que no tienen ninguna proyección ni ningún porvenir, pongámonos por un momento del lado del menor, aunque sea de donde sea. No es una buena idea que esté con sus padres, no que los lancen y Dios reparta suerte en España. Hombre, es que ya que haces este comentario, yo me he manifestado claramente en contra de la inmigración ilegal y a favor de la deportación inmediata de los delincuentes que tenemos en España y también desde luego a favor de que los menas, los menores no tutelados estén donde tienen que estar. Tienen que estar con sus padres, de mejor o de peor manera, con más dinero o con menos, con más amor o con menos, con más cuidado o con menos. Los menores tienen que estar en Marruecos con sus padres. Pero, más allá de cuestiones sociales, económicas y de seguridad, porque efectivamente donde unos ven a niños y a infancia, será de formación profesional, ¿verdad? Yo veo delincuentes en un porcentaje muy elevado. A lo mejor es porque llevo un año contándolo, ¿verdad? Debe de ser esto. Me parece que la cosa va por ahí, ¿verdad? Pero olvidando todo esto, esto no es un secuestro. España no está secuestrando a menores. Si un niño francés viene a España, pues tenemos que volverlo a Francia. O a la inversa, un niño español que se vaya a Francia. O sea, no estamos secuestrando a niños, bueno, a tíos como castillos. O sea, este cuento que se lo comen los buenistas, que yo no me lo trago, naturalmente. Hay una parte de niños que me dan mucha ternura, pero que tienen que estar con sus padres. Y luego hay un montón de delincuentes miserables, que no les voy a decir lo que haría con ellos, porque es delito y penal. Es el canto a la hipocresía, para la hipocresía de los estados de primer mundo. Hay que exigir responsabilidades de algún tipo a países como Marruecos. En definitiva, son ellos, porque el protocolo a nosotros los policías, y además lo veo muy bien, el protocolo MENA, nos exige buscar la familia de donde ha salido ese menor. Bueno, explícanos esto, porque estamos en la hecatombe de la ley de extranjería, de todo el conflicto provocado por el asunto de los MENA, incluso entre dos partidos políticos. Pero esto llama la atención. O sea, los policías, que tenéis a veces 20 mujeres que atender por violencia, y además vosotros detenéis a un MENA, o os encontráis con un MENA, no hace falta detenerlo. ¿Cómo es la historia esta? Cuéntanoslo. El protocolo nos habla de identificarlo en un primer momento, más o menos lo voy a contar de forma resumida, evidentemente. Pero si tiran los documentos al mar para chotearse de nosotros y decir, venga, venga, que no os vais a enterar, pandanecios, vosotros pagad. Aún así hay que tratar de identificarlo por cualquier método, modo o forma, incluso por declaración testimonial. En segundo lugar, buscar la familia de origen, pero no se exigen a nosotros, claro. A la policía buscar de origen de un tío que ha venido en patera. A través, evidentemente, de embajadas oficiales de enlace, claro. ¿Cuánto tiempo tenéis para hacer esto? Lo digo porque el número de MENA no lo tengo aquí, pero me lo busco para el próximo programa. No, no hay tiempo. Me resulta difícil creer que podáis hacer eso. No hay tiempo. Claro, y a eso voy. Quizás haya que exigir responsabilidades a esos países, hablo de países como Marruecos, hablo de países como Argelia, donde vienen esos menores, porque de alguna manera son ellos los responsables. Y deberían ser ellos los responsables para buscar a esos padres, para buscar a esas familias de origen. Dado que tienen mucha mayor facilidad que tenemos en España los policías para encontrar a esa familia de origen. Es decir... ¿Alguna vez también se ha encontrado una familia de origen? Siempre hay excepciones, evidentemente. ¿Alguna vez lo encontráis? Sí, pero es una excepción, excepción, excepción. O sea, la aguja en el pajar. Claro, y para eso tiene que colaborar, evidentemente, las autoridades, tiene que colaborar el menor y demás. Pero, en definitiva, a quien hay que exigir, desde mi punto de vista, responsabilidad, es a país de origen. ¿Por qué España se tiene que encargar de buscar a esos padres? Que eso es legítimo. Pero tendríamos que buscarlos también a través del propio Marruecos. Es él quien se tiene que hacer cargo de sus menores. Porque cualquier Estado garantista tiene que hacerse cargo de la sociedad. Y en paralelo a lo que los policías intentan averiguar, está Cruz Roja malmetiendo a los menores para darles todos los tips para que consigan ayudas, que se queden de la manera más ilegal, que elijan... Claro, tú no distingues, o yo por lo menos, un argelino de un marroquí, por los rasgos. O sea, y un negro del centro de África, a ojo no puedes saber quién es. De hecho, lo de la edad, yo he visto gente que dice, me llamo Lebron James, y tengo 17 años, y es un tío más grande que yo, hombre, blanco como yo no, pero es un pitorreo. O sea, ¿cómo el policía le va a discutir la edad? ¿La prueba de la muñeca? Es una fiabilidad... Eso es a ojo. No, esas pruebas no son fiables. ¿Qué es la prueba de la muñeca? Pues es analizar a través de los huesos de la muñeca si la edad que puede tener, pero... ¿Como el troco de los árboles? De otra manera más bestia. Los amiguitos. Pues es un poco más a ojo. A ojo, pero no son fiables. Claro que no. Para nada son fiables. No puedes saber la edad de una persona, si esa persona evidentemente se niega facilitar. Y es más, María José, no vienen ni con 6 ni con 60 años, vienen todos en el umbral de los 18, la media de edad. ¿La gran mayoría varones? ¿En edad militar? En edad militar. Más cachas que yo, con un móvil no porque el mío, un iPhone cojo no. Yo lo del iPhone no lo sé, pero desde luego yo les veo y digo, pero ¿y cómo qué? Es que hay una cara dura hoy, una ministra, pero es que no sé quién es. Discúlpenme. O ayer que decía, ya hemos dado un dato, un paso de protección a la infancia. Dices, pero ¿tú a quién quieres tomar el pelo? ¿Soplagaitas? Pero ¿cómo hablas tú de la infancia? Yo te voy a traer el dato, que nos gastamos más hoy en menas que en ancianos. Dato económico. Ese es jodido, ese dato. Y este es un dato que a mí naturalmente ustedes saben que me enerva, porque más allá de si opinamos que hay que acoger o no acoger, a quien primero hay que acoger, son a quien ha sacado este país adelante. Y no dejarlos en la indigencia como les estamos dejando primero nuestros ancianos y después, después ya veremos. Por cierto, que cuide de sus menores Mohamed VI, en lugar de comprar satélites a Israel. Que se ha gastado un pastel, que se ha gastado un pastel, que se ha gastado un pastel mientras nosotros nos dejamos dar, por ya me entienden, afición de España al griego que es legendario. Y entonces decimos, tranquilo Mohamed, rey mío, tú gástate la pasta, que ya estamos los españoles para pagar a tus menores. Ya está amortizado el satélite. Impresionante. Ya está amortizado el satélite. Ya está amortizado el satélite. Ahora, no nos da vergüenza. A ustedes no se rasgan las vestiduras. Usted sí, que no puede comprar a lo mejor aceite de oliva virgen extra a final de mes. Usted, usted, que sí es verdad que no ve bien y no tiene dinero para comprarse unas gafas, ¿verdad? ¿No le da vergüenza? El facturón de menas que nos espera. De verdad, de verdad, vamos a continuar callados. De verdad, están antes los hijos de Mohamed que nuestros padres. Hay que tener una falta de dignidad tan grande, tan grande, tan grande, que no sigo porque temería. Temería ofender a más de los que desea ofender. Detenido en un bar mientras veía la Eurocopa. Agárrense los machos porque vienen curvas. A ver, ¿alguien me puede explicar esto? Descuartizó a 42 mujeres este individuo. Lo hizo. Les voy a dar dos datos a bola pluma y luego les doy más. Entre el año 2020 y el 2024. Y resulta que es detenido viendo la Eurocopa. Es decir, la semana pasada, bueno, hay dos partidos, ¿no? El grande de ayer, ¿no? De antes de ayer, perdón. Y luego el anterior. Es que no entiendo nada de fútbol. Discúlpenme, por favor. Entonces, bueno, ha podido ser en cualquiera de estos. Pero lo pillan en un bar después de descuartizar a 42 mujeres. Sí, tan tranquilo. Por favor, Serafín, ilústranos. El perfil de esta persona, 33 años, asesino serial. Además, fetichista. Y esto es el más peligroso de todos los asesinos seriales. Fetichista porque hablo, y así se ha publicado, que han encontrado prendas íntimas de las víctimas. Han encontrado móviles, material electrónico, además el machete con el que ejecutaba sus actos. Y parece que seguía un ritual. Un engaño, un acercamiento, una segunda fase de asesinato por estrangulamiento y luego deshacerse de los cadáveres en el mismo lugar. Cuando un asesino repite conducta, cuando un asesino repite modus operandi, es muy peligroso, tremendamente peligroso. Es igual que un violador, cuando selecciona a las víctimas, se convierte en un obsesivo, en alguien muy peligroso. Cuando un asesino es fetichista, es de lo más peligroso que hay. Podríamos decir que muy probablemente no es reinsertable y nos estamos quedando súper livianitos. Pero no sé si no es serie de libro, ¿no? 42. En Nairobi, en Kenia, estaba en un bar viendo la semifinal de fútbol, no sé cuál de las dos, tampoco sé yo mucho de fútbol. Y bueno, este no va a venir en patera porque la han cogido y va a cumplir sus pecados en una cárcel de allí, menos mal. Pero cuando vienen los de la patera famosos, no les pedimos antecedentes penales porque no tenemos referencia. Lo que sí que sabemos, acabo muy rápido, es que una vez al año, en el cumpleaños de Mohamed VI, indulta a mucha gente con delitos. Esa gente circula por ahí, pero la policía marroquí sí tiene los antecedentes, aunque le saque de la cárcel. Están muy mal vistos. O sea, es que el pueblo marroquí en general es extraordinario. La gente le anima a conocer Marruecos. Si lo que nos viene aquí es el escombro, la gente es maravillosa. ¿Qué pasa? Esa gente se encuentra más cómoda viniendo a España y viniendo a Europa que parte de cero, resetea sus antecedentes. Por eso aquí vemos casos puntuales salvajes. Y este tipo, si hubiera tenido 3.000 euros para una mafia, a lo mejor lo teníamos por aquí, por Madrid. Claro, aquí también hay que hablar un poco de la escasa capacidad de investigación, de la escasa capacidad de control sobre sus habitantes de un país como Kenia, de un país africano. Y ese es realmente el problema principal de todo este tipo de inmigración, ya que sacamos el tema. Es la escasa capacidad. Sí, sí, es que está muy bien traído. Es la escasa responsabilidad de esos estados que reciben tremendas ayudas y que de alguna manera tenían que garantizar la seguridad de sus habitantes, de sus ciudadanos. Eso es de verdad que desde mi punto de vista habría que exigir, sobre todo a países que empiezan a ser punteros y de primer mundo y incluso presumen de ello, como por ejemplo Marruecos. Es que hay que exigirle responsabilidades internacionales para enviar a menores o para no acoger a menores que de alguna manera le pertenecen. Está, por supuesto, y yo sigo insistiendo hasta qué punto España no está secuestrando a menores de otro país. Yo soy lega en esta materia y soy mi chapalante, ¿verdad? Yo tengo una lengua muy larga, así que probablemente estoy diciendo tonterías. Pero oigan. Y con independencia de que sean muy malos o menores... Si son menores, ¿por qué los retenemos en España en un centro? Quizás también hagamos las cosas mal. Yo una vez estaba hablando con una persona, además llevó, bueno, que me llevó una tesis y además me decía, y me daba un argumento, la verdad que bastante sólido. Me decía, mira, te están llegando jóvenes de 14, 15, 16 años. Si consiguieses reinsertarlos, si nuestro país consiguiese reinsertarlos, la capacidad de este país aumentaría. Y hablo de una capacidad económica, una capacidad en cuanto a la riqueza, que aportarían riqueza. Por juventud. Por juventud, efectivamente. Pero es que ni siquiera sabemos hacer eso bien. ¿Qué pasa? Que los introducimos en un centro de menores. Allí apenas están controlados. Se van a las 9 de la mañana y vienen a las 10 de la noche. Están todo el día en la calle sin ningún tipo de control. Es decir, nos estamos rasgando las vestiduras porque alguien está diciendo, mira, Marruecos, te tienes que hacer cargo de tus menores. Pero no nos rasgamos las vestiduras cuando decimos que estamos siendo un fracaso, un auténtico fracaso, incluso para... Sin duda. ...tratar de, de alguna manera, dirigir, controlar, educar a esos menores. Porque la mano de obra es importante. Me decía también este estudioso, repito, es un doctor, me dice, claro, porque tú te estás ahorrando los gastos médicos de ese niño durante los 10 primeros años. Te estás ahorrando una gran cantidad de dinero que tienes que emplear en ese niño. Lo estamos pagando nosotros. Correcto. Te llega y te llega de una determinada forma. ¿Por qué no lo conviertes en un agricultor, lo conviertes en un cartero? Porque igual te cuesta más eso que haber, que haya natalías en España y educarles en nuestra cultura. Correcto. Pero igual si los tres nacemos en, no digo ni en Rabat, en un barrio de Marsella, un gueto, pensamos que María José es inferior. Por la cultura en la que hubiéramos nacido en un gueto de Marsella. Los mismos tres personas, blanquitos. Es una cuestión cultural. Si ellos han nacido allí, han visto que su madre era inferior en el ámbito doméstico, para que te desprendas de tus padres y vengas en patria, imagínate cómo tiene que estar el patio. Son irreinsertables, porque no hay recursos económicos para que lo sean, porque tienes que tener cinco tíos para cada uno. Correcto. Y el problema es que está un vigilante de seguridad a 50. Para un cargo de un centro de menores y apenas... Que no funcionaba ya. Bueno, y además, cómo están los trabajadores de los centros de menores y cómo están los vecinos que lamentablemente viven en un lugar donde les ha caído un centro de menores. Y ahora, no, bueno, es que no sabe lo que dice racista. Cuando yo digo tonterías, normalmente, la primera que lo admite es que yo digo, estoy diciendo tonterías. No me hagan caso. Y un referéndum enculante para si algún barrio quiere tener un centro de menores enfrente, que se pongan voluntarios. Ah, por favor, sí, sí. Igual invertimos las cosas. Dicen, si aquí no quiero, si es justo en el sitio ideal. Que me digan el sitio ideal, si algún barrio de España tiene un centro de menores enfrente, un pueblo, que nos lo comunique. Miren, vamos a compartir con ustedes unas imágenes que a mí me han dejado helada. Ha sucedido en Vizcaya. Son unas imágenes de un ataque brutal a una mujer que fue apuñalada cinco veces al salir de una discoteca en Ugao Mirabelles, en Vizcaya. Vamos a ver este vídeo. Es una cosa brutal. Dice que... Sí, ¿verdad que lo estamos viendo? Es de día. Dicen que a la salida de una discoteca. Mira. Pero estaba ahí, es decir, entiendo... Sí, sí. O sea, es algo tremendo. Claro, y es que lamentablemente... Esto... Va por el de negro también, ¿no? No, no, se escapa de ella y va a intentar cogerla. Sí, claro, la pregunta es ¿qué se hace con estos individuos si son detenidos? ¿Cómo? Estoy alertando lamentablemente sobre tumultos en la zona del rastro. Este pasado domingo una persona con un cuchillo sembró el pánico hacia las cuatro de la tarde en la cabecera del rastro. Apenas unas semanas antes fueron unos dominicanos que apalearon con una barra de hierro. Un domingo. Un domingo también. 35 años, ese individuo tiene... Parece que sufría los efectos de las drogas. Salían de un after a esa hora. Claro, era de día. Por eso lo de la discoteca. Claro, claro, un after se ve que hace mucho que no voy a discoteca. Y tenía heridas incluso en las manos de la agresión. La mujer consigue escapar porque no sé si os fijáis la que sale corriendo es precisamente... Es la mujer. Ella escapa porque se cambia de asiento, sale por la otra puerta y consigue escapar y estaba apuñalada. Recibió entre cuatro y cinco apuñaladas y consiguió... No la ha matado de milagro. No la ha matado de milagro. Es una forma de resolver conflictos. Lo que decíamos antes, pues te apuñalo y te intento matar porque es un intento de asesinato. En el tórax, cinco apuñaladas. Sí, los porteros de discoteca... Mira que yo no estoy muy de acuerdo muchas veces con las actitudes de este gremio y sin embargo aquí sí que hay que felicitarles porque al parecer detuvieron al agresor hasta la llegada de la China. Y cuando nos pitorreamos a veces nos tomamos medio en broma lo de las narcolanchas que vienen con droga. La droga es parte de esto. Correcto. Pues así nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Será fingirá el don Gustazo. Ya saben, el ex-infector jefe de policía, portavoz de H50 y además licenciado en Derecho. Gracias. Nuestro César Blanco, nuestro analista social, empresario. Esa parte para nosotros también es fundamental hoy para arrancar hablando de los Ocupa. su experiencia era fundamental. Hasta mañana, señores. Gracias a los dos. Muchas gracias. Un placer. Gracias.